Bueno, primera regla de las potencias. Bueno, primero, ¿qué es una potencia? ¿Qué es a elevado a n? Pues multiplica a por a por a, n veces. ¿Vale? ¿Estáis bien, no? Lo sabemos. Do elevado a 3, 2 por 2, por 2. ¿Qué es 8? ¿Vale? Primera regla. Ahora sí. Menos a elevado a n. El signo de esto, que te va a servir para tardar menos en hacer los ejercicios, depende de cómo sea n. Si n es par, el menos es como si no estuviera. Ahora vamos a ver por qué. Y si n es impar, el menos se puede poner fuera. Vamos a ver por qué. Vamos a hacer, por ejemplo, menos 2 elevado a 3 y menos 2 elevado a 4. ¿Vale? ¿Cuánto es menos 2 elevado a 3? Pues menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. ¿Vale? Y menos 2 elevado a 4 es menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. Menos por menos, más por menos, menos. Por menos, menos. Da negativo. Lo mismo que menos, delante aquí, 2 elevado a 3. Sin embargo, menos 2 elevado a 4 es menos, 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 menos. Estos dos menos se cancelan y dan más. Y estos dos menos se cancelan y se dan más. siempre que el número sea par siempre se va a cancelar 2 entonces queda 2 elevado a 4 que es 16 par digo positivo vale entonces te vamos a poner en el examen a lo mejor te ponen esto pone algo un poco es la calculadora pero mejor no vale como mucho no te vaya a creer tú que te van a poner locura locura te van a poner cositas si te ponen algo de esto te ponen algo así aquí no lo has copiado me cago la lesión va mal